Buenos días. Muchas gracias a todos y a todas por estar hoy aquí. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a los nuevos claustrales. Quiero decir que ha sido un placer pertenecer a este claustro desde hace casi 20 años. Han sido unos años en los que se han sucedido muchos cambios en la universidad y este claustro y yo misma hemos sido testigos de ello. Creo que es conveniente que se revitalice este claustro y que se revitalicen también otros órganos de la universidad para que se tomen las decisiones de una forma más dialogada, más transparente y con mayor consenso. Porque creo que es fundamental que toda la comunidad universitaria sea más partícipe de las decisiones que se toman en la universidad. Yo me comprometo a hacer todo lo posible para que esto suceda si soy rectora. Durante estos años hemos visto cómo se ha ido ampliando la misión de la universidad sumando a su definición original como centro para la formación superior y el desarrollo de investigaciones los nuevos fines enfocados hacia una mayor cooperación internacional y hacia una mayor transferencia del conocimiento en forma no solo de transferencia tecnológica sino también en forma de divulgación y proyección social y cultural. Sin embargo, por el camino hemos ido perdiendo relevancia en roles importantes como ser escenario para el impulso del debate cultural y del pensamiento crítico. Creo que sería bueno si recuperásemos ese papel. A modo de ejemplo, propongo que la universidad lidere sin complejos la propuesta de soluciones desde el conocimiento experto que aquí tenemos para dos problemas actuales de nuestra sociedad como son el de la movilidad sostenible y el de la desinformación. Por tanto, cinco de nuestras líneas de acción prioritarias están relacionadas con la docencia, con la investigación, con la internacionalización, con la igualdad y con la sostenibilidad. Creo que el cambio que propongo para nuestra universidad servirá para dar el empuje que necesita esta situación, esta institución, perdón, mediante la recuperación de la ilusión y de las ganas de trabajar y estudiar en esta casa. Me presento justamente y solamente por eso, porque quiero aportar a mi universidad mi experiencia y mi capacidad demostrada de trabajo, mi ilusión y mis ganas y también mi compromiso con los comportamientos éticos. Otra de nuestras líneas de acción prestará atención a uno de los problemas que más enturbian nuestra vida diaria dentro de la universidad, que es la excesiva carga burocrática. Es necesario revisar diversos procedimientos para simplificar todo lo que sea simplificable y transformar digitalmente la universidad, para que la gestión sea más efectiva y más eficiente, porque la calidad no se mide por el papeleo. Y, por supuesto, también es imprescindible dotar adecuadamente los servicios y unidades de gestión infradotadas, cuyo déficit de personal genera tanta parálisis y tanto retraso en nuestra universidad. Pero el principal problema actual y futuro de nuestra universidad es el envejecimiento de su plantilla, tanto del PDI como del PAS. Con un 20% de personal que está a punto de jubilarse en los próximos años y una edad media que rota los 54 años, nuestra universidad es la tercera universidad más envejecida de España. Y este no es precisamente un ranking que queramos liderar. A ese envejecimiento de la plantilla se le une un enorme déficit estructural de personal, debido a las restricciones y a los recortes sobre el gasto público que hemos sufrido en la última década y que no nos han permitido incorporar a nuevos profesionales al ritmo deseable. Esto ha generado una doble pérdida. La derivada de la fuga de cerebros y la pérdida de las condiciones laborales del talento que ha decidido quedarse aquí, sufriendo situaciones insoportables de precariedad. Si soy rectora, definiremos de forma consensuada la necesaria planificación del relevo generacional de la plantilla, teniendo en cuenta no solo las jubilaciones, sino también, sobre todo, la carga docente de las áreas. Y además, aunque de forma menos influyente, otros parámetros como el reconocimiento de un rendimiento destacable y continuado en investigación financiada y la puesta en marcha de titulaciones muy demandada, porque la diversificación de las fuentes de financiación y el incremento del número de alumnos y alumnas de esta universidad son objetivos también prioritarios. Por tanto, la principal línea de acción de nuestro programa será, sin duda, mejorar las condiciones de trabajo y estudio de toda la comunidad universitaria, porque esos dos problemas que mencioné, la burocracia y el envejecimiento, son dos buenas explicaciones para entender el desánimo que se palpa en cada rincón de nuestra universidad. Así que confiamos en que resolviendo esos dos problemas y otros, logremos recuperar el ánimo que tanto hace falta para afrontar nuestras tareas con ganas cada día. Entre nuestras doce líneas programáticas, hay varias relacionadas con uno de los compromisos que he mantenido a lo largo de toda mi vida, de palabra y de hecho, que es mi compromiso con los servicios públicos. Siempre me he manifestado absolutamente en contra de la privatización en todas sus formas, desde las propuestas para la externalización de servicios, hasta pasando por el crecimiento inexplicable en el número de encomiendas de gestión, hasta la aprobación de muchos títulos propios que podrían convertirse fácilmente en oficiales. En este sentido, si soy rectora, me comprometo a restablecer el diálogo con todas las instituciones, entre otras cosas, por ejemplo, para convencer al Gobierno de Canarias de que las universidades públicas y en particular la Universidad de La Laguna somos las entidades de enseñanza superior más adecuadas para cubrir las necesidades de formación superior de la comunidad canaria. Por eso, le pediría al Gobierno de Canarias que abandone su manifiesto apoyo a las universidades privadas en las islas y reivindicaré firmemente una mejor financiación pública. Una de las razones de mi convencimiento sobre el rol fundamental de las universidades públicas, aunque no es la única, es porque la investigación es lo que realmente diferencia a una universidad de lo que no lo es. Con respecto a la importancia de la investigación, dado mi claro perfil investigador, es obvio que para mí su importancia es máxima. Y es que yo no concibo una universidad en la que no se haga investigación. ¿Y qué coste que digo esto por convencimiento? Y fuera de todo tipo de estrategias, porque sé bien que el porcentaje de personal investigador en nuestra universidad es comparativamente bajo. Creo que la investigación no se valora adecuadamente en nuestra universidad. Esto hay que cambiarlo, porque creo que si premiamos a quienes investigan, definiremos de esa forma un incentivo natural que incrementará el porcentaje de participación en investigación en nuestra universidad. De hecho, ese es el primero de los 11 objetivos relacionados con la investigación que se desglosan en muchas acciones dentro de nuestro programa. Asimismo, creo mucho en el poder de los premios a las labores realizadas con calidad, ya sean en docencia, en investigación, en gestión, en divulgación, en transferencia, en resultados académicos o en cualquier otra faceta de la comunidad universitaria. Creo que esos premios pueden ser el mejor incentivo para mejorar. Y es que es necesario que mejoremos mucho en muchas cuestiones. entre ellas, en docencia, porque si no, no podremos atraer a más alumnados. Y justo la preocupante caída en el número de alumnos y alumnas de nuestra universidad es uno de los problemas más importantes a los que tenemos que prestar atención ya. Por eso aparece dentro de nuestro programa como el primero de los 10 objetivos y sus correspondientes acciones relacionadas con la docencia. Dentro de este punto, otros objetivos están relacionados con la mejora de la oferta docente. Porque sabemos que tenemos aquí mucho alumnado de grado que haría posgrados que ahora mismo no se ofertan en esta universidad. Y también hay mucho alumnado que estudiaría grados en la Universidad de La Laguna si se ofertaran más titulaciones dobles o más titulaciones en otros idiomas. Repito, mejorar las condiciones de trabajo y estudio de toda la comunidad universitaria será nuestra línea de acción prioritaria. Esta decisión la he tomado mientras preparaba el programa y no es casualidad. Es consecuencia de lo que he percibido durante la pre-campaña. Durante estas semanas he intentado llegar a todos los centros y aunque todavía no lo he conseguido, sí he visitado a la inmensa mayoría y he dialogado con muchas personas muy variadas. Como insisto, decir que solo la oportunidad de hablar con tantas personas interesantes algunas de las cuales o bien no conocía o bien no había tenido ocasión o excusa para conocer mejor, para mí solo esa oportunidad ha sido ya suficiente premio por haberme presentado a rectora. Verán que mi programa se ha hecho eco de muchas de las ideas que he recibido en todas esas reuniones. De hecho, si bien que alguna idea que me hayan propuesto no está presente en mi programa probablemente se deba a la necesidad de síntesis y simplificación que requiere la escritura de un programa legible y práctico. Si soy rectora me comprometo a mantener esta comunicación directa y continua entre el equipo rectoral y la comunidad universitaria a lo largo de todo el mandato. En estas visitas he hablado con mucho personal docente e investigador que me ha manifestado su preocupación por la estabilización y la promoción y por la gran carga docente y burocrática entre otros problemas. Apoyaré de forma clara la promoción de nuestros profesores e investigadores. Una parte de nuestro PDI tanto laborales como funcionarios se ha dejado la piel para pasar las acreditaciones. Por tanto se merecen un premio por el trabajo que han realizado sin sufrir demoras y sin tener que sortear obstáculos. Trabajaré para conseguir que todo el PDI acreditado pueda promocionar en tiempo y forma. Igualmente también trabajaré para definir un plan de choque que permita reducir la carga docente de las áreas que están sobrecargadas a ser posible sin abusar de las terribles plazas de Klee utilizando en su lugar figuras menos precarias. Esas cuestiones figuran en nuestro programa con numerosas acciones concretas definidas dentro de los cuatro objetivos relacionados con el PDI. También en estas visitas he hablado con personal de administración y servicios y he escuchado atentamente sus demandas. Desde aquí aprovechando que tengo un micrófono quiero afirmar que sé que nuestro PAS es nuestra base. Esta universidad funciona porque funciona el PAS. Debemos mejorar la valoración de las actividades que desarrollan y contar con este colectivo en todas las decisiones que repercuten sobre su actividad desde las que tienen que ver con la relación de puestos de trabajo del sector hasta las propuestas de novedosos proyectos que implican tareas adicionales para el colectivo. Aunque parezcan poco los tres objetivos referidos en el programa sobre el PAS les aseguro que cada uno de ellos contiene muchas acciones concretas que contemplan las demandas recibidas. En esas visitas también he hablado con muchísimo alumnado aunque espero hablar con mucho más ahora durante la campaña. Nuestro alumnado es actualmente nuestro gran valor y también representa nuestro futuro. En las reuniones que he celebrado con el colectivo se han quejado de muchas cosas. Se han quejado de que se les ha privado de su derecho a participar en la toma de decisiones en unos cuantos casos como por ejemplo en la actual Escuela de Doctorado y Estudios de Pogrado donde no tienen ninguna representatividad. Desde luego si soy rectora dado mi fuerte carácter democrático corregiré la singular situación de la EDED. Esa es una de las muchísimas acciones que figuran dentro del primer objetivo incluido en el programa entre 13 objetivos sobre alumnado donde también se encuentra incluido el importante servicio de deporte. Tengo muy claro que los pilares de nuestra universidad somos las personas tanto el PDI y el PAS como el estudiantado y por eso ustedes son nuestra línea prioritaria. Si falla cualquiera de estos pilares la universidad se nos cae. Los tres colectivos somos igual de importantes. Creo en el trabajo de nuestra comunidad universitaria creo en nuestras capacidades y creo en la calidad de la investigación que aquí desarrollamos y de la formación que aquí impartimos. Sé que todo es siempre mejorable porque la perfección no existe pero esta universidad puede presumir de contar no solo con una extensa historia sino también con magníficos profesionales y personas que dan su vida por esta institución. Ese es justo el principal valor que tenemos y por eso creo que tenemos mucho más que ofrecer de lo que a veces nos creemos. No es casualidad que mi lema sea diálogo compromiso y eficacia porque mi espíritu siempre ha sido profundamente dialogante democrático y transparente. Mi compromiso siempre ha sido claro y decidido con la universidad pública con la ética en mis actuaciones con la igualdad con la sociedad y con la sostenibilidad y mi trayectoria siempre ha estado basada únicamente en el trabajo eficaz y es que no me gusta nada dejar las cosas para mañana y soy más de hechos que de palabras. Es más, uno de los pilares que avalan mi candidatura es mi trayectoria que me habilita para poder ejercer la tarea de representación más importante de la universidad que es la de rectora. Mi trayectoria es muy fácilmente verificable. Por internet la pueden seguir desde hace décadas pues se pueden encontrar noticias desde hace casi 20 años cuando fui directora de secretariado y ya defendía a la Universidad de La Laguna trabajando por la puesta en marcha de nuevas ingenierías. También de hace 10 años hay numerosas noticias derivadas de mi labor como decana de la Facultad de Matemáticas cuando luché por aumentar el número de alumnos y proponer la primera doble titulación de Canarias. Pero lo que más encontrarán en prensa son noticias relacionadas con mi investigación y con mi transferencia y también con mi compromiso con la igualdad y con la sociedad porque muchas de mis investigaciones están enfocadas hacia la sociedad. por tanto tiene muchísimo sentido y mucha coherencia con mi pensamiento que en mi equipo cuente con una vicerectora de igualdad cultura y responsabilidad social que además se encargará de los importantes servicios de biblioteca publicaciones y archivo universitario. Como digo mi trayectoria es clara y la componente internacional de mi trayectoria es fundamental y creciente. Siempre he sido una profesora que ha intentado dar el máximo a su alumnado aplicando las buenas prácticas aprendidas en entornos internacionales. He sido una gestora que se ha tomado muy en serio los cargos que ha tenido siendo por ejemplo durante un tiempo coordinadora Erasmus de mi centro. Y he sido una investigadora que ha liderado muchos proyectos de investigación siendo siempre muy consciente de la necesidad de incrementar la proyección internacional de nuestra universidad. Justo por eso desde hace años desarrollo una intensa labor de colaboración internacional participando en numerosas redes internacionales liderando proyectos con investigadores de gran prestigio de entidades internacionales como Google y haciendo transferencias en empresas multinacionales tan importantes como Nokia. Además en los últimos años he intensificado mi labor de evaluadora internacional participando hasta en siete convocatorias europeas H2020. Toda esta experiencia de internacionalización sumada con la de la persona que llevo en mi equipo para este tema ha servido de gran ayuda para redactar una extensa serie de propuestas de acciones que seguro ayudarán a la Universidad Laguna a reforzar su posición internacional. haré todo lo que está en mi mano para cumplir mi compromiso de llevar a cabo todas las acciones asociadas a los distintos objetivos que he ido mencionando pero sabemos que hay algunas acciones que no dependen solo de la voluntad como las referidas a la planificación y rejuvenecimiento del PDI y del PAS el compromiso con la estabilidad laboral y la promoción y la mejora de la calidad y de la oferta docente y otras muchas muchas acciones referidas a infraestructuras como la mejora y actualización de infraestructuras la construcción de edificios que llevan en espera desde hace muchísimos años y la toma de medidas de acción referidas a sostenibilidad y a eficiencia energética acciones como esas dependen fuertemente de la financiación que recibamos y para ello me comprometo a negociar con el gobierno de Canarias desde nuestra posición de entidad autónoma pero a la vez justificando nuestro trabajo comprometiéndonos con la gestión racional de la institución mostrando indicadores de resultados y explicando la conveniencia de nuestros planes para así poder defender con uñas y dientes la mejora de la financiación universitaria por último decir que urge en la Universidad La Laguna dar un paso definitivo para lograr la verdadera transformación digital de forma que nos ayude a llevar a cabo una reducción de la burocracia asociada a la gestión a la docencia y a la investigación y también para llevar a cabo la ampliación de la oferta y de las metodologías docentes que nos permitan mejorar la captación de alumnado pues sabemos que hay mucho alumnado potencial que estudiaría en la Universidad La Laguna si se ofertara más titulaciones en línea para ello las infraestructuras los espacios y los servicios necesarios serán reforzados antes de dar los nombres de mi equipo quiero aprovechar para pedir por favor una campaña limpia y sin agresiones y también sin mentiras y sin bulos digo esto último porque sé que ha habido varios bulos circulando por la universidad uno de los más insistentes ha sido el de que iba a mantener la actual gerente quiero aclarar que yo tengo ya una gerente dispuesta a entrar en mi equipo si soy elegida una mujer dialogante y con mucha experiencia pero no voy a dar hoy su nombre porque quiero protegerla ya que actualmente ocupa un puesto muy relevante fuera de la universidad resulta cuanto menos curioso que ese rumor jamás pudo provenir de mí porque yo nunca consideré mantener al actual gerente no porque tenga algo contra su persona que en absoluto no tengo nada en absoluto contra su persona sino porque mi candidatura desde el principio se ha definido como una candidatura claramente no continuista en absoluto en mi equipo no tenemos ningún compromiso ni ninguna relación con el equipo ni con el equipo actual ni tampoco con el equipo anterior es más se podría decir que mi candidatura no pretende ni mantenerse en el poder ni volver al poder nunca he pertenecido a ningún cenáculo y además puedo afirmar con claridad que mi candidatura no tiene ninguna adscripción política ni recibe ninguna financiación política y ahora sí presento a mi equipo la secretaria general será Carmen Dolores Hueve Herrera el vicerector de titulaciones y calidad docente Guadalberto Hernández Hernández la vicerectora de ordenación académica y profesorado Dulce María González Doreste el vicerector de estudiantes y empleabilidad Ernesto Suárez Rodríguez el vicerector de investigación y transferencia Teodoro Roca Cortés el vicerector de infraestructuras y sostenibilidad Felipe Monzón Peñate la vicerectora de igualdad cultura y responsabilidad social Inmaculada Perdomo Reyes y la vicerectora de relaciones internacionales y cooperación Silvana Radescu Chioranescu antes de acabar quiero dar las gracias a mi equipo por haber aceptado acompañarme en esta aventura como ven cuento con un grupo muy variopinto personas con diferentes perfiles que se caracterizan por esas tres palabras he repetido diálogo compromiso y eficacia mujeres y hombres con grandes trayectorias profesionales que llevan muchos años trabajando por y para nuestra universidad portando a nivel nacional e internacional el nombre de esta institución con orgullo y con cariño estoy muy feliz de contar con cada una de estas personas sería un verdadero honor para mi equipo y para mí poder construir con nuestro trabajo nuestra experiencia y nuestras ganas una Universidad de la Laguna sobresaliente a la altura de esta comunidad universitaria muchísimas gracias gracias a todos y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video